Pero hay una exigencia para parar todo el hotel en la construcción ahora aquí. En el momento de abrir, vamos a ir a la casa y vamos a ir a la otra. Los expertos, los estudios, tienen estudios que muestran que si nos sigan en la dirección, es muy fatal. No me gusta espantar gente, pero es una realidad. Nos tenemos que comprender que es una realidad, pero si nos sigan así, nos dice, escuchen de nosotros. Escuchen de un joven que nos educan. Sí, para túres, hoteles, boutique, hoteles, condos, vacation rentals, solo para un rato, vamos a ir a la casa. Vamos a limpiar la casa para que hay gente muy buena con el sur. Vamos a ir a la dirección. Las dos exigencias crean una ley o algo nacional que los extranjeros o inversiones no pueden comprar tierra, terreno, of, um, um, contabiliza, eh, eh, propiedad, of, of, number of, no por compre. Así, para locos, ah, me, ah, me tengo, bye, bring up un tierra como no por ni afford, como no por ni paga. Que buque, man. Entonces, hace ese, comienza ese, hace un ley o un belay, dice, vamos a focus más sobre locale. Bando una tierra, no hay locale. Bando una propiedad, no hay locale. Pero eso, a nosotros, tapizando, nos no tiene, nos no por, no por afford. Está mucho caro. Y de tres exigencias, está, para declarar a ruba de un crisis, un crisis medioambiental, un crisis climático y un crisis ecológico. Básicamente, todos los caminos que yo hago, naturales están sufriendo. Yo sé, yo no puedo hacer una manera con, si voy a pasar con el auto, pero si voy a sentir, voy a volver. ¿Tú qué no sé? Más mía de igual con el Palom Beach. Ah, está verde. Ah, mi papá está constantemente, sistematicamente, dentando el alma. Entonces, turistas, ¿cómo te dicen? Oh, qué, no sé si vamos aquí. Es... Esco, es alarmante. ¿Cómo que me han visto y los invitados por un auto en la alma, para ver el snorkel? ¿Tú qué coraje está muerto? ¿Neo? ¿Tú qué no te puso por eso? Gieta todo bien para el corazón. Un estudio que está abierto que avisa que 55% de turistas no no vienen back si nuestra naturaleza degrada. Nuestra naturaleza está degradando. Está bajando en dirección. Dice, bata alarma. Anuncia. Declarar una crisis. Hay otro país en el mundo de la Hacienda. En la isla hermana comienza a bata alarma cuando hay una crisis climático. Pero no hay nada más de agua. Esa es la sinc. Ahora también, si no se pasa de Tamarén, Divi, Malmoc, la agua está subiendo. Esa es una crisis climático. También, adecuado es básicamente para cualquier partido político, cualquier líder de cualquier futuro parlamentario para comenzar con un plan. Trae un plan detallado cómo va a manejar todo eso aquí no. Cómo va a hacer eso aquí no. Pero eso, bata supuestamente, nos líderes, bata supuestamente, guía a nosotros de un camino, de un futuro. Pero comienza con un plan cómo va a manejar la crisis climática y la crisis ecológica aquí. Entonces, pone el foco sobre la producción de comida local, pone el foco sobre el desarrollo social, y también, importantemente, pone el foco sobre la regeneración de nuestra naturaleza. Porque, de lo que a mí me dice, en full historia de Aruba no está un plan nacional para regenerar la naturaleza. Entonces, whatever it is, cualquier líder que te va a tomar en el asiento o sea líder de nuestro país, escuche de nosotros. Esa nos cuatro exigencias para nos negociar. Gracias. 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 Gracias.